En todas las sociedades la vuelta, el día de vuelta a clases es un día realmente importante, significativo, de alto valor conceptual y emotivo. Y emotivo y con mucha expectativa porque un año de clases que arranca es una hoja en blanco para completar y para aprender y para tener mucha expectativa. Tuvimos la idea en Telenoche de acompañar en ese primer día, sobre todo también a los docentes, que son los que tienen que ser sí o sí vocacional. Ser docente es de vocación. No hay duda. Y queríamos ver sus expectativas. ¿Vamos a verla? Vamos. Soy de la zona del Anuso Este y viajo todos los días hasta la zona de Retiro, que está la escuela donde trabajo. Es la escuela número 11 del Distrito 1. Buen día. Mis primeros días de clase siempre son emocionantes y también siempre digo que el día que no sienta esta emoción en el corazón, me tengo que dedicar a otra cosa. Siempre siento esa adrenalina, esa emoción por ver las caritas de los nenes, que no saben algunos quién va a ser su docente, otros sí, porque en diciembre siempre se anuncia. Pero ya están en la fila con las cabecitas buscando a su docente. ¿Cómo andan? Los docentes no condicionamos a los niños por estar en este barrio. Eso es muy importante, no condicionarlos. Darles lo mejor de nosotras y atender cada situación personal. Obviamente tenemos situaciones de calle, familias de calle. Tenemos situaciones límites. Pero bueno, también tenemos con qué solucionarlo, con qué dedicarnos a comprometernos con esa familia para ayudarlas. El colegio les brinda todo lo mejor que podemos para que esas personas puedan tener una mejor calidad de vida. Que esos niños tengan una mejor calidad de vida. Ya en un ratito ingresan. Dale, gracias. Buenísimo. En un aula vivimos muchas cosas, no solo los temas pedagógicos, también hay momentos donde los alumnos le cuentan al docente un montón de cosas. Situaciones de familia y también situaciones con otros compañeros. Nosotros trabajamos todos los días la solidaridad, el respeto y el aceptar al otro como es. Más que nada hoy en día por el tema del bullying, acá se trabaja un montón. En la escuela lo trabajamos un montón. Y sacando su carpetita y me van contando qué trajeron. Cuando los niños entran a la escuela cambia su realidad. Tratan de no faltar nunca. Aman estar en la escuela. Se los ve siempre alegres y con muchas ganas de venir hasta los días de lluvia y tormenta. Y a mí me encanta hablar con ellos, así que el desayuno es un momento adecuado para que de a poquito todos me estén contando sus necesidades o lo que les pasa en el día. Lo mejor de ser docente es la relación con los chicos y chicas. Recibir su amor, su amor bueno, puro, sin condiciones, su entrega. Eso es lo mejor de ser docente. Qué lindo testimonio. Junto con lo lindo de ser docente, dijo Barrio 31, ¿no? Los chicos vienen, tratan de no faltar y vienen con alegría a la escuela. El contexto, lo que valoriza la importancia de la escuela. Es que la escuela es un lugar de contención, es tu segunda casa, gran parte de la etapa de tu infancia, adolescencia y formación. Muchos de los docentes que nos marcaron hoy en día, cualquiera de nosotros los puede recordar. Yo le mando un beso a un montón de maestras y señoritas que tuve, Cecilia, Griselda, Brenda, grandes profesores que me marcaron a fuego un montón de cosas para bien. Me han inspirado y eso es lo que tiene que generar siempre el docente en cada uno de los chicos. Inolvidable.